Ante la coyuntura que vive el país, el presidente Enrique Peña Nieto firmó dos decretos con los cuales se beneficiará a las pequeñas y medianas empresas. Al implementar medidas para impulsar la inversión productiva y generación de empleo, el primer mandatario indicó que con esta medida se beneficiará 4.2 millones de pymes que contarán con mayores recursos para invertir, producir y expandirse. Asimismo, el Ejecutivo Federal detalló el segundo decreto repatriación de capitales. Estará vigente durante seis meses y promoverá el retorno al país de recursos económicos de mexicanos que están invertidos en el extranjero. Esos recursos pagarán un impuesto de 8% al activo y deberán invertirse al menos dos años en bienes de activo fijo, terrenos y construcciones y proyectos de investigación y desarrollo de tecnología y al mismo tiempo en proyectos que permitan fortalecer la inversión financiera en actividades productivas. En la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo Federal también anunció un esquema simplificado de cumplimiento fiscal para los micronegocios. Con información de Araceli Rivera, Notimex.